Hola gente de YouTube, ¿Cómo han estado? Aquí estamos en un nuevo video de MJ Y aquí les presento el juego de mesa de Fortnite 2.0 Así es como se los había pues dicho hace mucho tiempo Hace principios de noviembre o a finales creo Les hice una pues una digamos que una encuesta Donde ustedes decidirían quién elegirían si Fortnite 2.0 o Minecraft 2.0 En este caso ganó Minecraft 1.0 ya lo hice hace como 3 semanas Y ahora les vengo con este juego de mesa de Fortnite 2.0 Porque me lo estuvieron pidiendo demasiado así que por fin ya lo tienen en el canal Bueno principalmente lo que tengo que decir es que muchas gracias por todo el apoyo que le dieron a este video Muchas gracias también por los 163 suscriptores que tenemos ahorita Ya vamos a llegar a 170 Así que no es un gran logro para... O sea no hemos profesado tanto pero pues para mi ya estamos avanzando mucho Y pues otra cosa que les quiero decir es que este video llega a 10 likes Antes de que de el 3 de marzo subiré un video Digo subiré 4 videos en el mes de marzo para que estén complacidos ustedes Así que espero que le den like Y también otra cosa es que pondré el paquete de Super Smash Bros. de los personajes que ustedes quieran Los pueden poner en el juego de Super Smash Bros. para que sea mejor Pongan el personaje que quieren Y pues tal vez estará a mediados de marzo o si no es que principios Así que esperenlo Bueno pues espero que les guste Denle like, suscríbanse para más videos como este Y empecemos Principalmente lo que tengo que decir es que el tablero es igual como siempre lo hemos hecho Los que son nuevos en el canal Siempre ocupamos lo que es un cuarto de papel cascarón O un cuarto de cartón Para hacer el tablero El tablero pues consta de 4 plantillas Para hacer este diseño del tablero Tenemos que recortarlas Obviamente en la línea de las opciones dejaré las plantillas Y como ven está pegado con Durex Para que todas estén pegadas Excepto que todas tampoco queden así O sea dos sin pegarse así Para que pueda doblarse de esta manera Y pues doblarse en 4 Esto no lo voy a hacer pero lo estoy usando en la muestra Pegar a las 4 con lo que quieran Con resistol, con print, con silicón Como ustedes quieran Y pues crean este diseño Pues las reglas del juego mesa de Fortnite La otra vez También serán iguales aquí Aquí tenemos la casilla de la madera La casilla de las armas Tenemos la casilla del cofre Que es una nueva casilla Tenemos diferentes objetos ahora nuevos Muchos más para que sea mejor pues Fortnite Y si te preguntan por qué lo subí ahorita justamente Es que pues me quería esperar para la temporada 8 Pero pues dije Mejor hay que hacerlo para comenzar a mis suscriptores Y aquí está Y pues lo que quiero decir aparte de esto Es que pues el juego de mesa Lo tengo planeado para O sea se graba en el 27 pero ya es de noche Y si me preguntan por qué grabo de noche Es que pues es el único donde tengo más tiempo Así que perdónenme si lo subo muy noche Y ya estoy casi en el siguiente día Así que pues pueden verlo como ya cambió mucho Tenemos también lo que son Los cuadros de la tormenta Los cuadros blancos Que en este caso van No sé, no sé, más chicos cada uno Hasta llegar al último La tormenta pues primero te quitará Uno de vida Por parte de que tú pases aquí Si tú pasas aquí Y ya te cubre la tormenta Pues te quitará uno de vida Luego dos Luego tres Luego cuatro Luego cinco Luego seis Y pues esta será la final La verdad es demasiado que te quite Así que ten mucho cuidado Porque también puedes morir por la tormenta Como en el juego Cuando empezará la primera tormenta Cuando ya terminan sus Primeros Cinco turnos Así es cada uno tendrá que tirar cinco turnos Para que puedan Pues agarrar Las armas que ustedes quieran Poderse escudos y todo eso Y pues obviamente Pues se va a ir disminuyendo Luego la siguiente Va a ser a los cuatro Y luego la siguiente Va a ser a los tres Y luego la siguiente Va a ser a los dos Y luego la siguiente Va a ser Igual a las dos Y luego la siguiente Va a ser a la una Y va a ser más complicado Para que se haga mejor el juego Esta será toda obviamente La última La última zona De De lo que es la tormenta Pues vamos a Ver que ya tenemos Todo el tablero Este sería el principal Del tablero Vamos a dejarlo un poquito Para acá Ahí está Vamos a cogerlo Eso Y otra cosa Que les quiero mencionar Es que también Le he implementado Nuevos objetos Obviamente de todas Las calidades Ahora sí Pues he puesto Calidades Ahora tenemos Nuevas armas Que no hemos tenido En el otro Juego de mesa En este caso Tenemos el francotirador Tenemos los lobos Tenemos La scar Que le dicen muchos Las pistolas Tenemos también La granada fresquera El subfusil De las tres calidades Pues solamente Verde, azul y gris Tenemos las escopetas También Que es algo muy fundamental En el juego Las Lo que son El sorbete Que lo estamos viendo Tenemos la Minigun Que creo que va a ser quitada Mañana Y son mi tristeza A mi Yo creo que tal vez Estaré viendo Serán quitadas mañana Tal vez no Las lanzaranadas Tenemos Los miniscudos Aquí están también Y pues Vamos a ver Todos los Objetos que hay Se preguntan Si les voy a enseñar Cuál es su función De cada uno La verdad Si hago esto Sería muy largo El video Pero yo les dejaré Las instrucciones Junto al juego de mesa Para que ustedes puedan Checarlos con tranquilidad Sin que yo Pues lo vean Y ustedes puedan Descargarlo Para vean Pues como Cual función Tiene cada uno De estos objetos Tenemos Pues como están Nosotros también Tenemos las granadas Tenemos La agneta portátil El escudo gordo Lo voy a poner aquí Para que vean Todos bien Tenemos la escar legendaria Tenemos En su posición gris La escopeta gris Si ven como Aquí están La escopeta gris Es que yo quise Pues sobreterrevivir Ese momento Donde la escopeta gris Existía Pues estas serían Todas Bueno Algunas de las armas Que tengo aquí También tenemos El muñeco de Niven Y tengo la dinamita Pero Antes se los voy a dejar Obviamente Para que todos ustedes Puedan verlo En el inglés Son las instrucciones Se pueden ver Cada uno que hace Cuanto daño hace Y en casillas se puede usar Y en cuantas casillas Y así Y la verdad es muy divertido Estas se pueden hacer Fácilmente Con lo que es El Con lo que Pues es Mica Necesitan Necesitan Mica Obviamente Para hacer esto Es muy fácil Y pues Obviamente Necesitan recortarlo Comprar un pliego de Mica Pegarlas todas De los dos lados Y será demasiado fácil Hacerlo para ustedes El de las fichas Pues son De estos del mismo tamaño Para que pues No haya ningún problema Para que puedan Acobar Tengo Tendamín Vamos a dejar Atento aquí Veremos la La ficha de madera Como saben Hay una ficha de madera Que hay en el tablero Como se lo voy a mostrar ahorita Y luego Otra cosa Que volví a mencionar Es que Todas estas armas Cada una Tiene su casilla Bueno Algunas tienen su casilla Las que baja calidad En este caso Tienen su casilla La El subfosil Y lo que harán Cuando vean la casilla Pues lo primero que Tienen que hacer Es poner primero este Luego será este Y luego pues El subfosil Pues el Gris ¿No? El subfosil común Lo pondrán así Y los acomodarán así ¿Por qué lo pongan así? Para que primero Pues se den cuenta De tocar a este ¿No? Y queda libre este Y que obviamente Sea más Pues más difícil Conseguir el Que más daño hace ¿No? Así lo haremos Con las escopetas Y con las pistolas En este caso También con las renadas Las renadas Les voy a mostrar Cómo va a ser Primero pues Lo que va a ser Primero va a ser La dinamita Ir hasta abajo Luego también Irá lo que es La La granada fresquera Y pues Pues Irá así ¿No? Y ahorita Atrás le irá la dinamita Así irá La casilla de la La granada La casilla del Escudo Pues solamente irá Primero El Bueno Primero Irá este El escudo grande Y luego Los miniscudos Que irán así Así irá esto Luego Lo que sigue Pues son las vendas Y esta casilla Pues solamente Primero está El botiquín Para que sea más difícil Y las vendas Esto pues sería Obviamente Irán acomodadas Cada una Igualmente También acomodarán Así las escopetas Igual que los oposiles Como les acabo de mencionar Y las pistolas Y para conseguir Las otras armas Más difíciles Pues obviamente Haz de cuenta Que tú vas a Tú vas a elegir Pues cada uno va a elegir En donde Pues que Que armas Pueden poner En diferentes cofres Puedes ponerlas En el salatorio Obviamente Son Cuatro armas Mínimo En un cofre Y pues para que tú No quieras Haz de cuenta El elegir Donde hay más Más armas Mejores Mejor calidad Pues tú lo que vas a hacer Es que Ya te cuenta Ah pues Ustedes Pues no vean Cuál es Lo que voy a elegir Y luego pues Yo elijo por ejemplo Las que quiero No sé Elijo por ejemplo Ah pues voy a elegir Cinco pares Cinco pares de armas Cinco pares de lo que sea Y yo pues los cojo Y luego Otro compañero Pues lo que va a hacer Es ponerlas En donde En donde sea Pero obviamente pues Lo que va a pasar Es que Él lo Digamos que Él no Pues sabe Las armas que va a haber Porque las Van a estar volteadas Obviamente Se van a voltear Pero pues obviamente Primero lo que vas a hacer Es Haz de cuenta Si ves que la granada Fresca es así Y tú lo que vas a hacer Es hacer así Para taparlo Para que no puedan ver La arma Y que sea sorpresa Cada uno de los Objetos que vas a Recibir En este En cada uno de los cofres Así será Con todos los cofres Pues como les dije También está En la casilla de la madera Que esto sirve para Hacer construcciones Obviamente para evitar Disparos Esta está Posiblemente se hace Con Con dos De este Con dos de esta imagen Que estamos viendo Lo enmican Y luego Una la pegan sobre otra Con Con lo que es Yo recomiendo más Que usen silicón Para este trabajo Y lo pueden pegar Y esta te Te genera De un tiro Que te ven O sea De un disparo O de un golpe Si hay una granada O lo que sea Rifle de asalto Pues en ese caso Es posible O lo que sea Eso funcionará Y pues realmente Lo único más Difícil sería conseguir Esta poderosísima arma Obviamente No podía ser tan fácil Conseguir Lanzacohetes Y pues realmente He puesto Una cosa Para que salga Y es la llama Obviamente la llama No puede faltar En el juego De Fortnite Habrá Aproximadamente Solo tres Tres de estos Lanzamisiles Y uno estará Aleatoriamente En un cofre Y otro estará En una llama La llama Estará ubicada En medio del mapa En este caso Aquí como lo estamos viendo En medio del mapa Y este Que te dará Te dará Dos fichas de madera Te dará también Lo que es Un rifle Morado Te dará Un escudo Grande Y te dará Lo que son Las granadas Eso te podrá Beneficiar en el juego Si lo encuentras Solamente Pues que buena suerte El que viene Lo encuentre Primero se lleva Todo el loot Obviamente pues Cuando ustedes Ataquen Lo que pasa Es que cuando Ustedes ataquen Si tú Pues solamente Le ganas A tu rival Él dejará Todas cosas En donde murió Todo lo que traía Lo dejará Y tú lo podrás Recoger Cuando quieras Si podrás Intercambiar Armas Les van a enseñar También los tableros Que es algo muy Fundamental en este juego Que tenemos el tablero En este caso Debe destacar Que aquí Tenemos Lo que son Siete Siete Aquí para Bueno Siete aquí Recuadritos Para poner Lo que es la vida Y lo que es Pues los escudos En este caso También hemos hecho Lo mismo que le hicimos Con la otra vez Empezarán Suavemente Con los corazones Suavemente llenos Todos empezarán Con los corazones llenos En este caso Pondremos Uno en la casilla verde Para que Puedes Represente Que tú tienes Todos los corazones llenos Así lo Pondremos Así cada uno Y pues tú Los tendrás Completamente Son siete Corazones Los que hay que poner Obviamente Mientras te vayan Quitando de daño Con los Con las armas Pues te quitará Te restará Lo que son los corazones De este modo Lo estoy haciendo Para que lo puedan ver Bien Y pues esto Sería como La vida Y luego Tendríamos Lo que son Pues el escudo En este caso El escudo No va a estar completo Tienes que conseguirlo A mediados Del sorbete Del vion de plasma Que también está El vion de plasma Queda destacar Que también es un arma Muy rara De verla En los cofres Por eso también Estará en un cofre aleatorio Y con Y bueno En cofres aleatorios También puedes hacerlo Obviamente no lo pongas Tan cerca De los jugadores Ni de De que De que Tú estés ahí Ni que tampoco Pues de tus jugadores Para que puedan Pues digamos que Que no lo cojan Tan rápido Pues en este caso Obviamente también te restará Los mil escudos Y la vida Si mientras te vayan Disparando Aquí pues irán La casilla de francotiradores La casilla de rifles Y sus fusiles Aquí irá La casilla de escopetas Y aquí irán Lo que son Los lobos Si te los quieres ocupar Aquí Irá pues la casilla De los escudos Las vendas Y la casilla Del muñeco de nieve La última Tenemos Los Los explosivos En este caso Son la granada fresquera La dinamita La granada normal Y pues por último Yo incluiré Pues La greta portátil Obviamente se lo puedes llevar Un objeto En cada uno De los espacios De hecho Tengo diferentes De estos De estos inventarios Son diferentes Y de hecho Pues una referencia A la temporada 8 Si la encuentran Pues me dicen En los comentarios Otra cosa Que también quiero destacar Es la base De los jugadores Así será la base De los jugadores Tengo diferentes jugadores Tengo diferentes jugadores Que aquí estarán Como se harán Pues fácilmente Necesitas hacer la base Con cartón Aquí también estará La plantilla Para hacer la base Luego lo que harás tú Es ponerle silicón En medio Y ponerle dos Rectángulos Así Pero sin pegarlos Uno al otro Lo que harás Es pegarle aquí Como dije Silicón Luego pegar los dos Para que de esta forma No se Si pega los dos juntos O sea si los unes Los dos Ya no funcionará Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es que tú puedes meter El personaje De este modo Para que puedas Cambiar los personajes Si no tenga que haber Pues Eso de que vaya Que tenga que hacer Una base Para cada jugador De hecho puse Muchísimos más Para que haya Variedad de jugador Digo de skins Pero De skins Tanto como chicas Y hombres Así serán las bases Serán con cartón Como era esta cartón Y también poder indicarlo Para que tenga Mejor resistencia Y por último Lo que fue muy Implementado apenas Son las snowboards Las snowboards Pues es un objeto Muy bueno del juego Y pues estar Estar ubicado En los siguientes Lugares Estar ubicado Acerca de Lo que es Balsamotil De este modo Irá ubicado Y la siguiente Será Acá Estas Pues lo que te hará Es que puedes avanzar Bueno Cuando tiras Te sumará Dos Dos para que puedas Avanzar Así que pues Cuando lo tengas Tú lo cambias Solo cambias Tu personaje El que tienes Y lo pones aquí Igualmente es lo mismo Facilimiento Haces La tabla La Enmicas Y luego la pegas A cartón Y haces lo mismo Que te di con Con las bases De los personajes Esto será muy fácil Y por último Lo que quiero Decir es que También hay grietas Grietas en el mapa Que estarán Aleatoriamente Cada uno la podrá poner Obviamente Alejada de cada jugador Ni Ni Tú puedes estar cerca de él Y que él tampoco Cosía cerca de él Estas grietas Lo que te beneficiará Es que si tú Llegas a esa Casi donde está la grieta Pues lo que harás Es que puedes elegir En dónde quieres O sea En casilla quieres ir Y también eso te beneficiará Si quieres Encontrar la llama Así que Pues busca Estas grietas Que estarán ubicadas Pues solamente A lo lejos Cuando empieza la partida Ah pues lo pongamos ahí Para que no lo alcance Y tú tampoco lo alcances Son cuatro grietas Así que aprovechalos Puedes salvarte De la tormenta Pues Ahorita ya les creo Que les expliqué todo Pues la verdad Me gustaría que me apoyen Con un buen like Una suscripción Activen la campanita Yo como siempre Pues soy MJ Muchas gracias Por todo el apoyo Que me están dando En mi canal Mañana tengo Quiero hacer un video De la temporada 8 Si no Bueno ahorita Digo mañana Porque ahorita es 27 Pero mejor dicho Hoy Subiré una reacción De la temporada 8 Así que espero Que vean este video Denle un lugar Al like Suscríbanse Para más videos Nos vemos En un nuevo video Como siempre Soy MJ Recuerden que estará En el link En la descripción De todo este juego De mesa Nos vemos Hasta la próxima Adiós